¿Qué es la escuela Iberoamericana? Pero sí me da la impresión que de pronto a estos chavos se les abren los espacios por la importancia económica que pudieran representar o la influencia de poder económico que pudieran representar sus familias, porque a ellos ya los vimos en televisión, pero a los estudiantes de la Universidad Michoacana, por ejemplo, nunca vimos un solo comentario de ellos o una sola declaración acerca del problema que también se estaba viviendo acá en Michoacán. Y ahí sí está como de pensarse, ¿no? Así como que, ¿de qué se trata? ¿En verdad estamos siendo parejos con toda la sociedad o estamos discriminando, no? Algo que estábamos hablando hace un rato. Yo se las dejo ahí, carnales, para que la vayan pensando. Yo sé que hay mucha gente que tiene diferentes formas de pensar y para eso está este medio, para que ustedes lo manifiesten. Lo pueden hacer a través de mensajitos, 786-112-7442. Y si tienen alguna opinión que comentarnos, háganosla saber. Aquí la vamos a leer y, por supuesto, respetando la forma de pensar de toda la banda, señoras y señores. Y ya no sé qué sigue en el programa. Ah, sigue Pánico Escénico. Vénganse para acá, carnales, en lo que estamos acá hablando. Recuerden que mañana, entre el Pujagua, a partir de las 12 del día, un montón de bandas de toda la región, entre ellas Pánico Escénico y Roten, Roten, también de Marabatío. Que ahorita nos vamos a echar también una participación aquí para todos ustedes y para toda la banda que luego me ha preguntado así de que los Roten y que ya los lleve al programa y que no sé cuánto. Hoy están aquí, así que los vamos a ver más adelantito, mientras vamos a disfrutar la última participación acá de los Pánicos Escénicos. ¿Otra inédita, men? ¿Cuál es lo que se van a echar? Nos vamos a tocar una horita que se llama Es Amor, que se la conduce a mi novia, que se la dedico. Es Amor, vamos a verla, manda el mensaje, 786-112-7442. Regreso. Es Amor, vamos a verla, manda el mensaje, 786-112-7442. Es que te pienso en ti, yo puedo ser feliz porque tú estás aquí, puedo vivir, más yo te vi llegar y no dudé y te dije ver. Corrego a mí para salir así, junto a mí, para vivir, junto a ti, más yo te dije ver. O sea, qué digo yo, 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 qué digo yo. Y ese amor, ese amor para vivir por ti, vivir por ti, porque te estás aquí, yo estoy feliz. Porque tú estás aquí Fui para mí Soy tan feliz Que tengo a ti De me llegar Y nunca ver Y nunca ver Te dije ver Porque tú estás aquí Te tengo aquí Te digo yo Te digo Y digo Y digo Este amor Para vivir por ti Y por ti Porque tú estás aquí Un sonido Y digo Y digo Es amor Para vivir por ti Porque tú estás aquí Y hoy soy feliz Y digo Y hoy Y hoy Y hoy Es amor Es amor Para vivir por ti Vivir por ti Porque tú estás aquí Mucho infeliz De amor Un sonido Un sonido Para los pánicos escénicos Que mañana Entra Alpujagua Mañana nos vamos a estar presentando En la Alpujagua Con los amigos de Rotten Allá estaremos Toda la banda Señoras y señores Y bueno Algo más que le quieran decir A sus groupies Carnales En el Facebook Ah si 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 En la página oficial Pánico Escénico Y ahí ya se enlaza A los demás Algún saludo A las fans O algo Saludo a todas Las fans De Marbatillo Y de toda la región De Oriente Eso Saludo a Toda mi familia Especial Y América Acá la baterista De Rotten Ahí está La América Bien emocionada Y Chambiele Y Chambiele Vamos a continuar Nosotros más al ratito Con un poquito más de rock ¿Cómo se sintieron Acá banda Todo bien Todo tranquilo Todo bien Todo chido ¿Se debe algo? ¿Ya pagaste lo que tenías que pagar? Pues acá La banda Que está pidiendo otra rola Que la de derecha La flecha Dicen Le damos chance De ser productora Antes del video Derecha a la flecha Vamos a ver Vamos a escuchar Entonces Acá Los Pánico Escénico Con derecha a la flecha Y regresamos 786-112-74-42 Bueno esta rolita Es algo como De ska Con ritmos latinos A ver si es la T Se vale hacer Slam Derecha a la flecha Derecha a la flecha Derecha a la flecha Derecha a la flecha Buscando el corazón Derecha a la flecha Y la flecha Y la flecha Quique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!